DRAGONMALL CHENOVERSE 2 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 ¿Tan obvio es? Sí, estoy tan contento que no quepo en mí Es que hay una que podéis jugar juntos con una familia Oye, aquí viene tanta charla ¿Vais a empezar o no? Sí, sí, esto es lo que iba a decir yo, ¿no? Claro que sí, perdón, vamos a comenzar Yo creo que toda esta charla la han metido, ¿no? Porque iba a ser si no el combate muy directo Pero bueno, da igual Muy bien, vamos allá Pues venga, vamos al lío Vamos contra Krilin Con un equipo muy, muy chetado Ya lo habéis visto Tiene muchísimo nivel ¿Veis que he subido yo de nivel? Soy nivel 20 ya Seguimos subiendo, seguimos subiendo Pero vaya, lo importante Ya lo he dicho muchas veces No es el nivel del maestro Es el nivel de las figuras Y de momento nuestras figuras, pues Dejan mucho que desear De hecho, Vegetta es la única que está subida de nivel El resto están todas a nivel 1 Tenemos aquí a B Y tenemos a Cell Perfecto Nuevas figuras, ¿vale? Que quizá tienen su oportunidad hoy, ¿no? El combate contra Jamsa La verdad es que fue Bastante sencillo Y a ver si en este Tiene mayor importancia, ¿no? Les he puesto Les he cambiado las habilidades, ¿vale? He conseguido una nueva habilidad con Vegetta Ataque sube turno 2 Y me parece bastante interesante, ¿no? Porque Vegetta Cuanto más suba el ataque, mejor, ¿no? Y veremos Veremos qué tal nos va Qué tal nos va con esto Vamos a ir con nuestra táctica, ¿no? El tridente, ¿no? Este es el tridente El tridente Black Vegetta 16 Es la clave, ¿no? Bueno, aquí está Piccolo molestando Subiendo defensas y tal Y Yansha y Krilin Que me van a atacar por el otro lado Van a ser más rápidos No hace falta ni decirlo Tienen dos personajes de velocidad De hecho, tiene tres Si contamos a Tensian Que lo tienen ahora mismo afuera Y va a molestar bastante Va a molestar bastante Yansha Va a molestar bastante Krilin Y por supuesto también Piccolo Con esa defensa Vamos a intentar ser más rápidos Pero ya os digo yo que... No, ni de coña Ni de coña Creo que han cogido el 300, ¿verdad? No lo he visto Pero tiene toda la pinta Bueno, van a atacarme a mí ¿Cuánto me van a quitar? No lo sé Pero son personajes de velocidad No son de ataque No sé cuánto me van a quitar 2500 Yansha Bueno Podría haber sido peor Y Krilin Me quitará más, ¿no? 2600 Podría ser peor Vale, 8000 de salud que me quedo Y Vegetta que va a recibir aquí a un golpe Vegetta va a aguantarlo, ¿no? Sí Vegetta va a aguantarlo bien Y ahora hay que reventar a Piccolo Si puede ser No lo sé Tiene 7000 de vida Muchísima vida Piccolo Y se ha subido la defensa 4300 mire Vegetta Vale Vale, 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 vale Le metemos el ataque extra Y espero que 16 lo reviente Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Bueno, bueno, bueno Que le ha metido 2000 con el extra Adiós Piccolo Vale, adiós Piccolo Bien Nos hemos quitado a Piccolo de en medio Vale, personaje bastante molesto Piccolo Vale Está bastante bien que nos lo hayamos quitado de en medio Black Que no se ha podido subir nada Y que ataca directamente a Krilin Esto no va a servir de mucho, la verdad Esa ataque de Black no... No ha tenido ninguna importancia, sinceramente Bueno, veis que actúan las habilidades de Zell Las nuevas habilidades de Zell Y de momento nos vamos a quedar así Sí, nos vamos a quedar así otro turno más Tensei en Krilin ¿Kilin va a matar a Vegetta? Uf, pues quizás sí, ¿eh? Quizás sí, ¿eh? Quizás sí Quizás ha sido un error mío, ¿eh? Quizás error mío, ¿eh? Porque Vegetta va a caer Vegetta va a caer Y Vegetta es el que mejor mete Vegetta es el que mejor mete Me va a meter Gohan Que además va a conseguir Va a generar el ataque definitivo Para el siguiente turno Y Vegetta nos habría venido muy bien para eso Voy a pillar el máximo Pero vaya, ya os digo yo Me gana por 200 de mierda, tío Y por menos de 200 me ha ganado, tío Por menos de 200 me ha ganado Y Vegetta va a caer Problemas Problemas Porque el siguiente turno Casi seguro va a tener el definitivo Y Vegetta no va a estar Vegetta no va a estar para meter ese golpe fuerte Va a estar Black Va a estar 16 Y... No sé quién más Célula... Celo... Qué ave Habrá que ver quién de los dos tiene más ataque Para sacarlo ahora Vale, Gohan me va a meter 2.000 No me ha venido mucho Y... Tenemos doble definitivo, eh Doble ataque definitivo A ver quién lo hace Tenemos que ser más rápidos, eh Tenemos que ser más rápidos Ahora tienen que salir célula y que haber Tienen que salir los dos Porque son personajes muy rápidos Y... Y nos hace falta Nos hace falta... Nos hace muchísima falta Tienen que salir los dos Y a ver lo que hacemos Y a ver lo que hacemos Bueno, 16 le ha atacado a Krilin Ha hecho lo que ha podido Y Black, bueno Black tampoco le va a meter mucho Bueno, 2.000 Le ha metido un buen golpe a tensión Vale, eh... Uff Uff, 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 uff Vale Me están bajando muchísimo todo, eh Ahí lo ha bajado aquí A ver con la habilidad Me parece perfecto Madre mía, tío Muchísimas habilidades Y muchísimas cosas, tío En el combate Vale Doble definitivo, como decía El más rápido ahora mismo Es Black Por delante de 16 Así que 16 Yo lo siento mucho Pero tengo que quitarlo Eh... Kiave Uff, que me conviene más La habilidad de Kiave O la de Black La de Kiave da más 1.000 Al ataque y a velocidad propia Vale, me conviene más La de Kiave Y después Black tiene más ataque Que Cell Efectivamente Así que vamos a poner a Cell En la derecha Que tiene casi activación ahí Y Black Pues lo siento mucho Pero se tiene que quedar aquí atrás Kiave va a meter el ataque ¿Qué ataque tiene Kiave? No tengo ni idea Tajo impulsivo No tengo ni idea de lo que es eso Pero espero que meta fuerte Vale, vamos Vamos No es el que está en medio Salen Janche y Krilin Dos personajes muy rápidos Y habrá que ver qué tal Habrá que ver qué tal Cell se sube la velocidad Kiave se sube ataque y velocidad Y esto Esto está bastante bien Vale, aún más energía Oye, si la usamos No vendría ni tan mal 96 He tardado bastante Vale, somos más rápidos Ahora queda Vale, 2.80 Ni de coña, eh Vale, vale, vale Vale, somos más rápidos Y vamos a meterle El definitivo Ese definitivo Tiene que reventar a Juan Porque si no tenemos un problema, eh Vale, va a tocar Cell a Krilin Vamos a ver Que le hace Cell a Krilin Vale, vemos que le hace mucho Vemos que le hace muchísimo Me han bajado bastante el ataque Creo, eh Me han bajado mucho el ataque Si no me llevo Y eso no No me gusta nada Pero no me gusta nada De nada, tío No le he metido nada Le bajamos menos 700 La defensa de Krilin Es que bueno, algo es algo Pero el golpe de llave ahora Es clave, eh Porque si no Puede que perdamos el combate aquí, eh Vale, tojo impulsivo Vale, vale, vale ¿Cuánto le vas a quitar? Revienta a Gohan, eh Porque si no tenemos un problema Revientalo O dejalo muy tocado Vale, 1.100 Blanc le va a quitar 1.100 Vale, vale, vale Gohan va a caer Han caído otras 3 figuras Y solo queda tensión En el campo de batalla Vale, lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Han caído los 3 Perfecto, tío Perfecto Ha salido perfecta la jugada, eh Muy importante la aportación De Kiabe y de Cell Con la velocidad que tiene, ¿no? Importantísima, vaya La aportación de estos personajes Como digo Bueno, va a atacar tensión Por ahí y por la derecha Pues vale Me la tenía que jugar, tío A cubrir los 3 huecos, ¿no? A ver por dónde A ver por dónde atacaba De hecho, tensión Tiene el definitivo, ¿no? ¿No tiene el definitivo? Debería tener el definitivo, eh No Sí, ¿no? No lo sé Debería tener el definitivo, creo Pero bueno No ha querido No, no lo tiene No lo tiene el definitivo ¿Por qué ha perdido el definitivo? No tengo ni idea Pero Cell no lo va a matar Cell no lo va a matar Porque nos han bajado muchísimo el ataque O porque Cell tiene bajo ataque Tampoco está bajo el ataque de Cell, eh El ataque de Cell tampoco está en bajo Tiene muy seguridad o velocidad O no sé Algo hay ahí, eh Algo hay ahí ¿Qué a ver qué le va a meter a Krilin? 3.400, eh Que a ver, mete bien, eh Mete bastante bien, que a ver, tío Me gusta Me gusta, me gusta bastante Vale Eh Que a ver qué le va a meter Ataque extra Y ojo porque si Black le mete Yo creo que Black puede cargarse a Krilin, eh Yo creo que sí Tiene el definitivo para el siguiente turno, pero Mete el extra Se lo mete Perfecto Pues venga Krilin para casa Y un nuevo combate Conseguimos ganar en esta historia Bien Bien, nos ha ido bien, ¿no? Sobre todo ha sido clave el definitivo No, el definitivo ha sido clave Es que sin él Podríamos haber perdido perfectamente Eh Bien Ha ido bien, tío Me ha gustado Me ha gustado el combate Y lo hemos ganado, ¿no? Sin muchas dificultades Vamos a ver Vamos a ver qué nos cuentan ahora A ver si Bills Se ha divertido ya Mira, este combate ha sido más divertido que el otro El otro fueron dos turnos y Y ya un chas se fue para casa Pero este Ha estado un poco más Un poco más entretenido, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan Bills, ¿te entretienes ya o qué? Vale, aquí tenemos Un poco de todo Y a punto de subir a nivel 21, eh Me voy a quedar a A seis puntos de experiencia Casi nada Vale, me da velocidad Sube turno 3 Ya veremos eso Y se añade nueva historia Eh, la historia no para, eh No para ¿Has ganado? Ha sido espectacular Debes de haber practicado mucho ¿Qué te parece, Bills? No ha estado mal Me dio justa ver un poco de creatividad en combate Puedes usar estas figuras Para disputar combates entre luchadores Que nunca se habían enfrentado antes Es una buena idea Entonces, ¿te has divertido? Creo que divertido es exagerar un poco Divertirse peleando está bien y tal Pero quiero ver un poco de tensión de verdad Tensión Tranquilo, Trunks Tengo la solución perfecta 18 Vis, voy a entrar al siguiente adversario Tú solo siéntate y relájate un rato Un rato Creo que podemos ofrecerte el combate intenso que quieres ver Ah, sí En ese caso, esperaré Muchas gracias Bueno, Trunks Ahora vuelvo Gracias por todo Yada, Krilin Vuelve pronto Huele Huele de lejos a 18, eh Huele Huele de lejos a 18 Ha dicho antes que a 18 Eh, a 18 le molaba esto Y huele de lejos a 18 Vamos a subir a Vegetar y el 30 Quedan aún 20 niveles Para llegar al máximo Y poder romper su límite Y, bueno, pues nada Habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar a ver si Vegetta De hecho no tengo decidido A qué Vegetta A qué Vegetta lo voy a evolucionar, ¿no? Por así decirlo Eh, para este se necesitan unos chips Que no sé dónde se consiguen No sé si nos vamos a volver a enfrentar a Vegetta, ¿eh? Pero los chips estos Por ejemplo, el de Freezer Se consigue En el combate contra Freezer El de Goku Contra Goku El de Boo contra Boo El de Vegetta contra Vegetta Pues no El de Vegetta contra Vegetta no Así que no sé si habrá un segundo enfrentamiento contra Vegetta Puede que sí Ya lo veremos En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós